hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno ya viste es el título del vídeo voy a hablarte es corto el vídeo sólo te voy a hablar de una pregunta que a veces nos hacemos a diario y es de cada cuánto puedo utilizar a mi macho para la reproducción te voy a hablar rapidito sobre esto mientras estoy mostrando aquí los peces que les acabamos de hacer hace unos 20 minutos cambios de agua así que aquí te los quiero mostrar hay unos que los acabamos de cambiar de lugar por ejemplo este no estaba aquí bueno ya lo trasladamos para acá en lo que se le ve el agua más amarilla pues son los que estaban en otro en otro módulo así que estamos viendo cuál es poner juntos porque aquí pongo más que todos los que voy a ocupar como futuros reproductores así que está haciendo esa elección pero bueno te quiero tocar un poco el tema de cada cuánto puede reproducir a mi beta macho fíjate de que estaba leyendo el libro de el pez beta de hugo martín y me quedé un poco sorprendido porque te digo esto porque normalmente nosotros sabemos de que al beta macho hay que reproducirlo o hemos visto o hemos escuchado o nos han dicho que por lo menos es una vez al mes darle el descanso de un mes y bueno este libro que yo tengo es viejísimo me lo regaló un amigo que se fue para españa bueno si estás viendo el vídeo un saludo para leo y él me lo regaló y crean que este libro me ha servido muchísimo y ahora siempre encuentro algo nuevo lo he leído más de 10 veces y siempre encuentro algo nuevo que me ayuda hoy lo volví a leer completamente y al final decía algo muy pero muy importante y te lo voy a dejar ahorita aquí en pantalla y te lo voy a leer dice lo siguiente no trate de efectuar nuevos desobes con hembras que ya han hecho antes de las dos o tres semanas los machos pueden ser utilizados cada 10 días ello evitará el envejecimiento precoz y subsiguiente agotamiento de las parejas empleadas o sea nos de entender que realmente tendrían que descansar más las 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 hembras para producir más huevos pero los machos los podemos utilizar cada 10 días eso sí que éste tiene que ser bien alimentado verdad así que bueno les dejo esto no es un invento mío lo dice aquí el libro y se los quería compartir porque crees con lo que estoy me voy dando cuenta yo también tenía la teoría y creencias que era por lo menos un mes de descanso pero voy a hacer el intento con un macho que ahorita lo tengo en reproducción le van a descanso de 10 lo voy a volver a poner a reproducir lo que te quiero decir algo rapidito este libro te habla más que todo de elegir ejemplares juveniles porque aquí dice que el tiempo de reproducción el tiempo de vida del pp está muy corto entonces ellos son unos veces precoces o sea que ellos de cuatro o cinco meses eso sí depende el tamaño y todo depende de todo eso se puede reproducir creo que se va a ser un tema aparte que les voy a tocar porque también lo abre este lo habla este libro entonces aquí te habla de elegir peces juveniles y así aprovechar su su etapa de juventud y así por lo reproducir y bueno sacar también buenos ejemplares que tengan mucha este los reproductores tengan muchas energías para eso entonces pero aquí te habla y lo que te quería compartir era eso de que los podemos ocupar a los vetas machos cada diez días y las hembras hay que darles por lo menos un descanso de 23 semanas así que bueno espero que te haya este servido esta información si bueno yo lo voy a poner en práctica vamos a ver qué tal y como te digo te lo quería compartir y amigos porque creo que todos tenemos una teoría distinta tal vez no todos tal vez algunos ya sabían yo soy sincero no sabía estoy me voy dando cuenta y bueno aquí está en el librito este así que como te digo te lo quería compartir espero que te gustó este vídeo corto si te gustó regálame un like suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo